A continuación, Rafa Musical nos cantará una canción de los señores temerarios que se llama, anúnciala mi Rafa Eres un sueño para todos ustedes, su amigo Rafa Musical, buenas noches Viene De repente llegaste a mi vida, inocente y me enamoré tal vez O tu forma de ser, o tus ojos de piel, o tu cara de ángel Todavía no entiendo, solo sé que te amo, Dios A continuación, Rafa Musical, está volviendo Quiero regresar atrás, me arrepiento Tu amor, del dolor y del descanso, me siento yo Eres un sueño de mi Dios Eres la alegría de amor ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? Mi soledad no puedo imaginar Vivir así, no, no decir Vivir así, no, no decir ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? ¿Qué haría yo si alguna vez dejaste pensar en mí? ¿Si tu amor? No te caería yo ¿Qué haría yo si alguna vez te crearas de pensores? ¿Qué haría yo si alguna vez te creas de pensar en mí? Mi soledad mejor ya no es vivir Sin tu amor me haría yo Sin tu amor no sé qué haría yo Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.